Para presidir los actos conmemorativos desarrollados en Loyola, con ocasión del cuarto centenario de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, llega a la población guibujuana su excelencia el jefe del Estado español, acompañado de su esposa y de varios ministros. En el interior de la Compañía de Jesús, en el interior del templo, Franco ocupa la presidencia junto al nuncio de su santidad. El padre García Villoslada glosó en unas palabras la vida del santo fundador de la Orden, a las que siguieron otras del obispo de Guibujua, doctor Fontandreu, en nombre de la jerarquía eclesiástica. El ministro de Justicia, señor Iturmendi, ensalfó la obra de San Ignacio por el ascendiente espiritual que ha dado a España en el mundo. Seguidamente, el jefe del Estado declara abiertos los actos en honor de San Ignacio de Loyola. El orfeón de los tierras solemnizó la ceremonia con su intervención. Así se conmemoran los 400 años del fallecimiento en Roma del Santo, del que se guardan preciadas reliquias en la Basílica de Loyola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y Gracias por ver el video.